Los 30 años de trayectoria como albañil de Juan terminaron con una larga baja en plena pandemia. Tenía tiempo, muchos azulejos rotos, muchas paredes y dos hijas a las que entretener. Teníamos que pasar las horas, estábamos encerrados en casa y bueno, nos dio por mirar en internet, ¿qué podemos hacer? Actividades, pues con azulejos mosaicos. Hace tres años y medio tenían 12 y 13 años. Entonces bueno, les hizo ilusión y bueno, empezamos a hacer cosas muy sencillas, un caballito de mar, una tortuga, un fondo de mar y bueno, por ahí empezó todo. Pero lo que empezó como un entretenimiento se fue convirtiendo en una costumbre que llamó la atención de vecinos y conocidos. Empecé a reciclar y empecé a revestir paredes, empezó a pasar gente por casa, empezó a gustarles y decirle, oye, esto te queda muy bonito, esto podrías, me lo planteé y bueno, después de tres años y ya es una idea que tengo más que consolidada, ya estoy con el plan de empresa, con el proyecto y en enero quiero empezar con todo esto enseguida. Será entonces cuando abra de manera oficial Torroto, el primer taller artesano de mosaicos de Asturias. Con unos objetivos muy definidos. Buscamos hacer un entorno agradable, un entorno bonito, sostenible y a la vez eso, que sea duradero en el tiempo. Y para reciclar azulejos, primero hay que conseguirlos una tarea, la de acopio de materiales que Juan soluciona a través de sus amigos. Tengo muchos amigos albañiles que cuando desmontan un baño o una cocina, que ahora la reforma que más se hace, si salen bien, porque los hay que despegar solos, que salen sin cemento por atrás, se los pido y me los acercan. Y de Rocasa, materiales de construcción, me suministran todos los paneles, todos los muestrarios, todas las cajas rotas, me lo traen todo al taller. Un taller en el que Juan convierte lo que parecían desechos en auténticas obras de arte.